Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. Saludos, soy Rafael Antonio Guerrero, desde la clandestinidad. Vengo a concluir el trabajo por el cual el bandido, el sinvergüenza, de Simón Amézquita, Simón Lizaldo Amézquita, administrador del Banco de Reservas, me estaba mandando a allanar y ver si me podían eliminar. Simón, aquí te traigo esta entrega del Banco de Reservas y te prometo que me puse para ti. Eso que tú me has hecho, te va a salir caro, costoso, porque tú eres un delincuente, yo no. Yo simplemente le estoy diciendo al pueblo dominicano lo que gente como tú hacen. Tú no puedes, porque tú eras muy cobarde. Cuando caíste preso en el 2000, te portaste como toda una dama. Entonces tú no puedes estar haciendo arbitrariedades con ciudadanos decentes. El que no quiere caer en las cámaras, en los radares de corrupción al desnudo, lo que tiene que hacer es manejar los fondos del gobierno dominicano, de los dominicanos, de forma correcta. Pero tú vienes cancaneando de mucho tiempo atrás, Simón, porque tú y yo vamos a echar un conversado a futuro donde tú vas a tener que explicarle a este país tus andanzas con Juancito, con Juancito Núñez, tu asistente, tu amigo, el vecinito de tus padres. Tú vas a tener que explicar muchas cosas, Simón. Pero mientras tanto, vamos a decirle al pueblo dominicano, a mostrarle al pueblo dominicano lo que tú te empeñaste en que ellos no vieran. le presento de nuevo al mayor general William Muñoz Delgado, actual director de migración. Este general de la extrema confianza de Simón Lizaldo Amesquita, administrador del banco de reservas, es el que ha compuesto, el que ha armado el engranaje del equipo de seguridad del banco de reservas que yo estoy cuestionando. Pero ese Muñoz Delgado que nunca ha servido para nada, que fue ministro de las Fuerzas Armadas para vergüenza de todos los guardias, alcohólico, con unos humos, que hay que recogerlo y bañarlo. No sé si estarán bañándolo en migración, pero en la defensa, en el Ministerio de Defensa, había que recogerlo. Alcohólico. Esos son los jefes militares de Danilo Medina. Pero ese sinvergüenza almó el equipo de seguridad del banco de reservas, comandado por Abraham Ramia Canaán, que yo le voy a traer su Scouting Report más adelante. Pero mientras tanto, un oficial compañero de promoción de él, cancelado por estar haciendo negocios con el crimen organizado. Y hoy dirige investigaciones de banco de reservas que ya ustedes vieron el primer video y el segundo lo que hace el Departamento de Investigaciones del Banco de Reservas. Y este Ramia Canaán tiene equipos tecnológicos privados de intersección de llamadas telefónicas dedicado al chantaje. Pero ok, vamos al banco. Le presento de nuevo José Alejandro Arias Fernández, el capitán de corbeta de la Marina de Guerra cancelado del caso Payas. Le presenté todos los documentos. Amigo Canchanchan de William Muñoz Delgado. Aquí está el trío que está dirigiendo investigaciones de banco de reservas. entonces este otro sinvergüenza de Simón Lizaldo Amesquita vamos a ver si conoce a esta figura que le voy a subir ahora. Prepárense porque esto es grande. Julio Antonio Sánchez Soto de Ocoa este delincuente que ustedes están viendo ahí tiene 15 fichas por estafa a los bancos por ser como dice el banco de reserva un usurpador el modus operando de este caballero es el siguiente se hace amigo de los gerentes de sucursales y después va haciéndole regalitos a los encargados de cuentas a los cajeros y adquiere informaciones sobre cuentas bancarias que están dormidas de empresas o de personas que no le están dando mucho uso pero que tienen mucho dinero cuando están desesperados sacan dinero de cuenta de gente común y corriente que tiene su par de milloncitos pero que la ve todos los días entonces él comienza y le muestran los archivos en el banco le muestran los archivos de los clientes y él ve la foto y busca un candidato que se parezca aunque le he presentado fotos que no coinciden en nada pero como tienen un contubernio con el banco le permiten acceder a la cuenta y a sacar dinero y a sacar dinero en dólares en pesos de cuentas corrientes de cuentas de ahorros entonces ven los datos ven la firma y preparan un equipo se presentan del cajero el cajero que está combinado con este señor que le dicen el don el jefe el ingeniero pero que es mayormente conocido como Valerón entonces viene Valerón trae su equipo la cajera valida un rostro de un africano con un europeo o viceversa de un europeo con un asiático que son disímiles totalmente y una firma jeroglífica de alguien que no sabe escribir con la firma de alguien bien profesional y que resulta que comienzan a sacar millones y millones de esas cuentas y la depositan en otra cuenta de Valerón y lo van retirando en sucursales por el camino pero a veces se llevan sacos de dinero en efectivo le voy a mostrar a este Valerón que es de Ocoa con una fundación que él tiene en Ocoa dando ayuda dando funda del plan social donde la bandida sinvergüenza que dirige el plan social Iris Guava esa sinvergüenza le da de 2.500 a 3.000 fundas de alimento a este Valerón para que la regale oigan eso pueblo dominicano como ayudan a un delincuente y este delincuente en Ocoa en su fundación comienza a repartir esas fundas por eso se estaba candidateando a senador pero le voy a presentar la foto de Valerón con Iris Guava y también Valerón con su amigo con su pana con su canchanchan el delincuente el ladrón te invito Clemontaz Valerón con Peralta o sea sus vínculos llegan a Danilo llegan a Palacio este señor Valerón ha estafado los bancos con más de 300 500 millones de pesos y no lo quieren someter ahora mismo está preso simple y llanamente porque iba viajando a España y presentó algún problema fuera e Interpol lo apresó pero no lo quieren judicializar ningún banco porque también ha estafado duramente al VHD pero ningún banco lo quiere judicializar pero miren este Valerón ustedes recuerdan cuando mataron a la mamá de Brian Paulino el socio de John Percy Balmatos la mamá de Brian Paulino trabajaba para Valerón te voy a subir el artículo y fueron a retirar porque tenían una mafia en Nagua y este Arias Fernández era que tenías investigaciones y no hacía nada en contubernio entonces retiraron una alta suma de dinero en Nagua pero el Dikrin andaba detrás de ellos por otros hechos acababan de agarrar a John Percival y apresar a Paulino a Brian Paulino por el atraco de los bancos populares y entonces el equipo de Valerón le entra a tiro a un carro de la policía y le hace más de 60 impactos la policía persiguiéndolo le da alcance al nivel de Ranchito La Vega y allá en un tiroteo matan a la mamá de Brian Paulino que andaba con Valerón que era de la que iban a retirar dinero de esas cuentas entonces Simón Lizaldo en vez de tú estás mandando a apresar a asesinar gente agarra y organice ese banco o dile a este país cómo eso está sucediendo en el banco de reservas cómo ustedes sabiendo que eso está sucediendo permiten que esa mafia siga y por qué ustedes no se querellan por qué ustedes no someten por qué ustedes no persiguen a este Valerón a Rafael Guerrero sí porque está diciéndole al pueblo dominicano lo que están haciendo ustedes de bandidos pero tengo mucho mucho material del banco de reservas y de la gestión del hoy director de aduanas de Enrique Ramírez otro delincuente otro bandido entre entre Enrique y Simón se han comido el banco de reservas pueblo dominicano tengo mucho material de banco de reservas pueblo dominicano no me rindo estoy activo y sigo no voy a salir del país no pienso abandonar el país me han hecho un daño porque mi mamá sufre de Alzheimer y yo soy que la cuido me han hecho abandonar mi casa pero lo van a pagar porque le voy a pisar el acelerador y el pueblo dominicano le va a tomar asco a estas autoridades de tantas cosas que le voy a presentar los quiero mucho nos vemos a a a